¿Qué tal gente de calidad musical? Sean bienvenidos una vez más aquí al canal con una nueva reseña por parte del rapero Elsie en colaboración con el productor Oh No. Voy a poner un poco en contexto quiénes son estos sujetos como siempre introduciéndolos antes de abordar este proyecto como tal. Elsie por supuesto es un rapero de Detroit, saltó a la fama como miembro del grupo Slum Village poco después de la partida del fallecido J. Dila hace más ya de unas dos décadas y finalmente vio su propio éxito con su álbum debut de nombre The Preface en 2008 como tal. Después más adelante pues inició su carrera en solitario lanzando álbumes tras álbumes colaborando con algún que otro productor más del estilo on the round. Por otra parte tenemos al productor y rapero Oh No que ha lanzado varios álbumes en sellos de Stone Throat Records. Es la mitad del dúo de hip hop de nombre Gang Green junto con el productor de Alchemist y también es la mitad del dúo de hip hop de Professionals junto a su hermano productor también de nombre Malib. Bueno lo que vamos a ver aquí como tal es la unión de rapero y productor en este quinto material que haría para la discografía de Elsie. Así que pues los invito a no despegarse, a quedarse aquí. ¡Vamos allá a darle! Bueno este proyecto es el típico proyecto más o menos de los que veríamos en raperos como Blue asociándose con algún productor como Exiles por ejemplo. Donde la mayoría de estos raperos fluyen como tal flexionando sus bares aquí y allá demostrando la versatilidad en muchos de esos versos como tales. Y la forma bastante fácil y práctica que tienen como para poder adaptarse a los múltiples bits que le va a ofrecer un productor como tal. Es más o menos este tipo de material el que vamos a ver aquí. Donde tenemos a un Elsie adaptándose a los variados bits producidos por el productor Oh No. Bits completamente desquiciados, alocados, que no me esperaba escuchar en un proyecto de boom bap o jazz rap como tales en estos. Desde obviamente las primeras canciones como Trick Dice comienzan el álbum mezclando estos vibráfonos con ciertos kick y snares en la producción. Y al mismo tiempo Elsie detalla el tipo que es y se mantiene en tal punto con sus bares como tales. Algo bastante sólido para la entrada. Luego después avanzamos a canciones como In Your Feeling en colaboración con otro rapero más del on the ground de nombre Dunkery Harps que emite ya esta vez un enfoque más de boom bap. Un boom bap lleno de suspenso que va a explotar posteriormente en algo más instrumental. Otras canciones también a destacar son Dog No Check Up, R.P. Radio International Paramix, también que hace en colaboración con un rapero de nombre Guilty Simpson. En la cual continúa esta trayectoria de bars con beats alucinógenos avanzando a través de esta vez algunos pianos que se van a incorporar de manera bastante extraña. Porque son pianos que me hacen recordar a décadas muy antiguas lo cual lo hace sonar bastante extraño pero es una escucha bastante reconfortante en sí. Y bueno, Elsie sigue fluyendo con sus bares como si nada. Canciones como Possepsive empiezan a cambiar un poco también la marcha hacia un terreno más oscuro. Hablando Elsie sobre algunos bares sobre no ser enviado a otras dimensiones y entre otros estilos. Seguimos avanzando y seguiré mencionando algunas canciones como Beat Shop que trabaja más en esos kicks, en esos snares, en esos pianos. Admitiéndose obviamente Elsie que se ha sentido fuera de él, contra el mundo y todo aquello. La otra colaboración que aparece en este proyecto no es nada más y nada menos que el rapero mismo Blue con otro rapero de nombre First Rock. En la canción Smoke, en esta canción se va a quitar un poco los drums en favor de un loop jazzístico. Y luego tenemos bares completamente abstractos como que son de otro espacio y tiempo y entre otras cosas que intenta jugar como aquello. Este bares un tanto medio extraño en su composición va a dar origen a otra canción extraña que tiene de nombre Twilight Songs. Simplemente esta canción abre las puertas de la llave a la imaginación sobre el beat quizás ahora sí puedo decir más abstracto, extraño que he podido ver en un hip hop más de boom bap. De hecho me hizo recordar un poco al último proyecto en Yuri Resort que es un proyectazo clásico de estas nuevas décadas a mi opinión. Realmente no puedes equivocarte con lo que Elsie está haciendo aquí ya que ha estado publicando constantemente de vez en cuando, de forma bastante underrated, ciertos materiales de calidad durante su transcurso de su carrera. Lo que lo diferencia de este material a otra cosa que ha estado haciendo en su disco pasado es que este álbum de nombre Heavy Vibrato es un poco más experimentativo. Saca un poco de las casillas del boom bap convencional como tal del hip hop más on the ground. Como en sí, todo gracias a que la producción de Ono es difícil de abordar, intenta hacer un estilo más lofi, más de jazz rap, pero con unos efectos de sampleo bastante confuso que lo hacen una experiencia completamente increíble. Así que pues lo recomiendo a aquellos que están buscando un hip hop más experimental, con buenos bares, si obviamente les gusta el flow y el rapear de gente como Blue, pues les va a gustar pues esta colaboración como tal de Elsie y Ono. Y bueno mi gente, yo lo dejo hasta aquí, no olvidar por supuesto que pueden suscribirse al canal, denle click a la campanita para saber todo lo nuevo que vaya subiendo aquí en calidad musical, revienten ese jugoso botón de like y por supuesto síganme en el canal de Twitch, síganme en Twitch para las reacciones que estoy constantemente haciendo de los New Music Friday, de los nuevos lanzamientos, así que seguirme en dicho canal también. Nada más que decir que nos vamos a estar viendo en un próximo, próximo, próximo video.